Hoy voy a tener que sobrevivir en una isla desierta llena de Pokémon y solo tengo 24 horas para poder huir de aquí. Esta isla está llena de Pokémon agresivos que no dudará ni un segundo en atacarme. Y para escapar deberé conseguir los 3 artefactos escondidos y reunirlos. Deja en los comentarios la palabra ISLA y comenzamos. Vale chicos, estamos dentro de la isla. Y la verdad chicos que tengo mucho miedo. Tenemos 24 horas para huir y aquí justamente tenemos el templo donde deberemos colocar los 3 artefactos que necesitamos. Así que lo primero que necesitaremos para sobrevivir será conseguir herramientas. Así que vamos a picar estos árboles de por aquí. Vale, y con estos 6 de madera vamos a hacernos una mesa de crafteo. Nos crafteamos un pico de madera y vamos a buscar por aquí un poco de piedra para hacernos una mejor herramienta. Vale, y con toda esta piedra vamos a hacernos todo un kit de herramientas de piedra. Y con esto también de piedra hacemos un horno. ¡Perfecto! Y lo siguiente que necesitaremos para sobrevivir estas 24 horas será comida y por ahí estoy viendo unos Magikarps. Así que vamos a matarlos y así conseguiremos pescado. Vale, perdóname pequeño Magikarp, esto lo tengo que hacer para sobrevivir. Vale, me gustaría capturar mi primer Pokémon, pero claro, no tengo Pokéballs. Y por lo que veo en esta isla no tiene pinta de haber Bonguris. Así que lo que se me ocurre es que en vez de capturar Pokémon nos hagamos amigos barra los domestiquemos. Y a ver, estoy viendo por aquí algún Surskit, algún Pidab, pero claro, un Pokémon que mejora en una isla nos viene muy bien podría ser un Wingull. Así que vamos a ver si se acerca alguno a la costa y vamos a intentar darle pescado porque al final pues los Wingull son gaviotas y creo que a las gaviotas les gusta el pescado. Vale, esta gaviotas está muy cerca a la orilla, vamos a ver, vamos a tirarle pescado por aquí, a ver si se acerca y lo pilla. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, 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 recoge el bacalo crudo. Vale, vale, vamos a tirarle otro con cuidado, a ver a ver si lo pilla. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, 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 se los come, se los come, se los come, ahí está. Vamos a ver el último que tengo crudo, ahí está, a ver, ¡ojo! ¡Bien! Vale, lo tenemos, a parecer es nuestro amigo. Vale, vamos a ver si podemos pedirle un pequeño favor a este Wingull y es si nos puede buscar materiales como Pokeballs. ¿Puedes? Vale, creo que eso es un sí, así que nada, estaré por aquí por la isla, ¿vale? Que no puedo salir. Venga, mucha suerte. Vale, ahí está. Fijaros, se va a buscarnos y ayudarnos con los materiales, así que perfecto. Con esto a ver si nos encuentra Pokeballs o Bunguris y podemos empezar a capturar Pokémon. Vale, vamos a recoger este pescado y la verdad es que me gustaría mirar otros Pokémon que podamos hacer nuestros amigos. Por ejemplo, un Pokémon así que pueda servirnos más para pelear, porque Wingull nos viene bien, pero para la pelea no lo veo muy clave. Así que vamos a subir un poco por la montaña a ver si vemos algún Pokémon interesante que nos pueda ayudar para combatir. Porque, claro, tenemos que meternos en tres mazmorras y, claro, puede haber cualquier cosa y necesitaremos a mejor luchar. Vale, fijaros, estoy viendo un Zoroark. Vale, se me ocurre una manera para capturar a este Zoroark y es preparándole una trampa. Así que vamos a intentar hacer un agujero sin que nos vea y meterlo allí. Y vamos a hacerlo más o menos de, yo creo que de cuatro o tres de profundo, yo creo que sobraría. Vale, yo creo que así de cuatro de profundidad lo tenemos perfecto, porque ese Zoroark la verdad es que no es muy grande. Vale, vamos a comer porque ahora nos vamos a tener que acercar a él con mucho cuidado. De que no nos mate. A ver, vamos a acercarnos. Ahí está, vale, vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto. No me lo creo, me ataca, me ataca, me ataca, me ataca, me ataca. Me está tirando por las sombras. Corre, 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 vale. Vale, la trampa está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, cuidado, cuidado, vale, me ha dado. Ay, 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 ay. Me mata, eh, me mata, me mata, me mata. Para ver si se mete. Vale, 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 se ha caído, se ha caído, se ha caído. Ostros, cuidado que sigue disparando. Vale, 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 casi, casi me muero. Me he quedado a dos corazones. Vale, fijaros, chicos, viene nuestro pequeño Wingull, a ver qué nos trae. Vale, hola, Wingull, ¿qué has encontrado? A ver, dame, 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 vale, ojo, ojo que tenemos Pokéballs. Vale, muchas gracias, Wingull, vale, espérate aquí que ahora te capturo, ¿vale? A ver, tenemos siete Pokéballs y comida. Vale, no sé, vamos a intentar tirarle así, yo que sé, un pescado a este zorobar, que así sea así, se sube la amistad o lo que sea y puedo capturarlo más fácil. Y vas a tirarle ahí la Pokéball, por favor. Vale, no lo ha pillado el pescado, creo que no le gusta el cocinado. ¡Y lo tenemos! Y por cierto, Wingull, te voy a capturar a ti también, así que te tiro la Pokéball. Y ahí está, tenemos un zorobar y un wingull en el equipo que nos van a venir genial. Así que ahora, chicos, nuestro siguiente paso es ir a la primera mazmorra y conseguir el primer artefacto. Vale, tengo bastante miedo, pero a la vez tengo confianza en que con mi zorobar y wingull podremos pasarnos esta manzorra. Así que, vale. Aquí arriba no veo nada raro, solo unos bloques de oro y un botón. Vamos a darle al botón. Vale. ¡Ostras! Vale, madre mía, pedazo caída. Ok, tenemos que subir otra vez. Estamos dentro del templo. Vale, vamos a sacar a nuestro Zoroark para que nos acompañe. Y al parecer tenemos que subir estas escaleras con cuidado. Vamos a ver... Vale, por aquí se rompen las escaleras y por aquí tenemos una librería. Vale. ¡Ostras! ¡Que viene una espiradak! Zoroark, Zoroark, ayúdame, ayúdame. Vale, vale, vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede. Vale, vale, no queda mucho, no queda mucho. Ahí está, vale, dale, Zoroark. Ahí está, vale. Lo derrotamos. Vamos a pasar por aquí, que no parece que no va a haber nada. Por aquí tenemos un cofre y una puerta. Vale, vamos a pillar el cofre a ver lo que hay. ¡Ojo! Seis de pollo que nos va a venir genial para comer. Vale, venga, vamos, Zoroark. Dios mío, vale, a ver, otra puerta. Vale, venga, entramos. Vale, son dos, son dos, son dos. Madre, 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 madre. Vale, venga, va, va, fuera, 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 espinaraks. Vale, cuidado, me están quitando vida, eh. Me quitan vida, Zoroark, por favor. Ahí está, vale, vale, vale. Derrotaos, derrotaos. Vale, por aquí estoy viendo una puerta. No veo nada dentro. Vale, aquí hay un botón. Vale, vamos a pasar. Y, ojo, un cofre que tiene un pico con fortuna. Dos de hierro. Que esto nos va a venir genial. Y, bueno, vamos a pillar ya que estamos las ceraañas. Vale, en este cofre no hay nada. Y a ver que aquí hay un agujero. Vale, yo mejor por ahí no me meto. Vale, aquí hay una sala más. Y tenemos una cama y un cofre con un botón de piedra. Vale, lo que entiendo es que tengo que colocar este botón aquí y entrar. Vale. Vale, fijaros. Ahí está el artefacto. Vamos a ir con cuidado. Vamos, Zoroark. Y... ¿Qué es eso? Vale, 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 vale. Zoroark, 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 Zoroark. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué leche! Me ha tirado tornado. Vale, es un Bespikin. Es un Bespikin. Vale, vale. Hay que derrotarlo, eh. Hay que derrotarlo como sea. Vale, me quita mucho, eh. Vale, yo no le puedo pegar, eh. No le puedo pegar. Vale, tírate las arañas. Cuidado, Zoroark, cuidado. Vale, alevo la sombra, Zoroark. Alevo la sombra. ¡Ahí está! Pues aquí tenemos el primer artefacto. La esfera verde. ¡Ostras, ostras, ostras! Espérate, espérate. Que esto empieza a temblar. Espérate, espérate. Corre, 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 corre. Vale, pues ya estamos por aquí. Y vamos a colocar el primer artefacto. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y creo que sería bueno ir directamente ya a por el siguiente. Lo malo del siguiente artefacto, chicos, es que está justamente en el volcán. Así que vamos a llevarnos nuestro horno y nuestra mesa de crafteo. Vale, vámonos directos al volcán. Lo único malo es que está muy empinado y no vamos a poder subir andando normal. Así que lo que podríamos hacer es evolucionar a nuestro Wingull en Pelipper. Así que vamos a buscar algún Pokémon así facilito para subir de nivel. Mirad, como este Ratatada aquí. Vale, comenzamos el combate, le hacemos ataque a la hidropulso y este Ratatada debería irse al pozo. Vale, y ahí está. Nuestro Wingull evoluciona a un señor Pelipper. Ahí está, perfecto. Pues ahora con Pelipper podremos subirnos y volar con él hasta arriba del volcán. Vale, fijaros, ya estamos en la cima y creo que justamente ahí en la lava donde está esa bajada tenemos que ir. Pero claro, para eso necesitamos algo que nos haga inmune a la lava. Y lo que primero se me ocurre es farmear todas estas piedras fuego y craftearnos una armadura que sea inífuga. Así que vamos a ir con cuidado por aquí, por alrededor del volcán a farmear todas estas piedras fuego y hacernos la armadura. Vale, creo que ya con todos estos fragmentos que he farmeado debería poder hacerme la parte de la armadura o por lo menos la suficiente armadura para que me dé el efecto de resistencia al fuego. Eh, vale, no, me faltan unos pocos fragmentos para hacerme las botas, efe. Vale, creo que con 22 ya sería suficiente para craftear las botas. Vale, perfecto, nos da justito y ahora sí que sí tenemos las botas que nos da cuerpo inífugo 3. Así que vamos a tirarnos y vamos a ir lo más rápido posible antes de que se nos gaste la armadura. Vale, venga, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, chicos. Vale, venga, vámonos para adentro y vamos a hundirnos. Vale, escucho algo, ahí está. Vale, estamos dentro de la dungeon. Y lo malo es que me estoy quemando porque se me ha roto justo la armadura. ¡Aaah! Vale, tenemos un parkour con unos magbis disparando, así que, vale, tenemos que tener aquí mucho cuidado. Vale, es 3, 2, 1. Vale, creo que aquí no me afecta o sí, justo me afecta ese bloque. Vale, ahora. Vale, 1, 2, ahí está. Vale, este siguiente dispara en diagonales, 1, 2, 3, vale, igual que el otro. 1, 2, 3, vale, siguiente, siguiente. Ahí está. Nos queda solamente este que dispara, que es 1, 2, 3. Vale, igual que el anterior, perfecto. 1, 2, 3. Nos lo hacemos seguido, nos lo hacemos seguido. ¡Y bien! Vale, perfecto, pues nos pasamos el parkour y ahora tenemos, vale, esto no me gusta, son paredes de lava y creo que esto de aquí es un maldito laberinto. Así que vamos a ir con mucho cuidado, no sé, estoy yendo por aquí, no sé si estoy haciéndolo bien. Vale, vamos a ir por aquí por la pared esta que me da más confianza y... No, vale, no pasa nada. A ver, vamos a ir con cuidado. Es que me da miedo, me da miedo quemarme, chicos. Me da mucho miedo quemarme, vale, que no veo. Vale, vamos a ir con la cámara así para no quemarnos. Uy, 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 uy. Vamos a seguir por este camino. ¡Ojo! Aquí hay una esquina y... ¡Vale! Nos lo pasamos y pensaba que me podía haber muerto aquí perfectamente. Vale, vamos a bajar por aquí. Ojo, tenemos un ascensor y... Vale, vale, cuidado, hay un emboar. Vale, parece que está dormido y aquí tenemos el artefacto. Así que, vale, vamos a pillarlo con mucho cuidado. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues ya estamos aquí en el templo. Voy a quitarme ya estas zapatillas que están también ya tocadas, que me están volviendo loco. Y vamos a colocar la escama roja. Ya solo, chicos, nos queda el último artefacto. Y el último artefacto justamente está en el mar. Y la mala noticia es que tenemos que ir a ese templo del agua. Lo bueno es que ahora con Pelipper podemos ir volando y saltarnos todos estos sharpidos de aquí. Pero claro, al ser un templo sumergido, tenemos que bucear y obviamente no vamos a tener ningún sitio para respirar. Así que vamos a tener que capturar un Pokémon que nos sirva y yo creo que los sharpidos no va a ser cosa fácil. Así que primero vamos a ir volando con Pelipper para ver lo que vemos por los alrededores y a ver si tenemos suerte. Vale, fijaros los Pokémon que hay por aquí. Que estoy viendo unos Mantikes que nos podrían servir perfectamente para esto. Así que, vale, vamos a darnos un poco de prisa en capturarlos. Vale, aquí tenemos un Mantike. Vamos a tirarle una Pokéball. A ver si hay suerte. Hay un montón. Seguro que alguno lo capturamos. Vamos a ver si se captura este de aquí. Vale, me ahogo y... ¡Ojo! Vale, tenemos, tenemos el Mantike, chicos. Vale, con esto yo creo que va a ser pan comido porque si me monto en este Mantike vamos a tener respiración acuática todo el rato que queramos. Así que vamos por aquí que está la entrada del templo. Vamos a ir en tercera persona porque si no, no veo nada. Vale, ahí está. Entramos directos. A ver, por favor, Mantike pasa con cuidado. Vale, vamos a irnos por aquí. Creo que no hay guardianes ya que con Pixelmon no salen ningún tipo de mob de Minecraft. Así que vámonos por aquí y tenemos que buscar la sala donde esté el artefacto. Vale, vamos a subir por aquí con cuidado de no chocarnos. Vale, creo que este es el templo más chill de todos pero también un poco el más complicado en el que me puedo matar fácil. Vale, creo, chicos, que lo hemos encontrado. Vale, baja por ahí que no me quiero morir. Y, chicos, hemos encontrado el medio del templo. Así que vamos a picar con nuestro pico de fortuna estos bloques y esperemos que dentro esté el artefacto. Vale, mirar, mirar, mirar. Ahí está el artefacto. Vamos a picar este último bloque. Pillamos el artefacto y, bueno, vamos a esperar un poquito aquí para respirar. Y ahora nos subimos a nuestro Mantike de nuevo. A ver, vamos a sacarlo más o menos ahí fuera. A ver si viene. Vale, y salimos del templo. Vale, chicos, ya tenemos el pétalo fulgor. Así que vamos a colocarlo. Y con esto tendríamos los tres... ¿Por qué tiembla el suelo? Eh, hola. Hola. Eh, ¿qué es? ¿Qué es eso? Es un Groudon enorme. Corre, 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 corre. Dios, 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 Dios. Y está explotando todo. ¡Ostras, no! ¡No!